Si viene o se marea llena, no podemos observar esto. Si. Ve los arbolitos y el agua, nada más. Y el manque tiene unas formas bien abstractas. Hay artitas que vienen y recortan una parte de mangar, lo barnizan y los ponen en una galería. Hay gato sangrejo chiquitito, mira ahí. Si. Mira que hermosa. La más grande. El tigre, mira. ¿Dónde? Frente, frente, frente. Frente, frente, a las once. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, las once. No, 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 porque es bien difícil encontrarla. Es difícil encontrarla. Es difícil encontrarla. Es que la hay más pescada. Ahí está. Grande. Sí. Es que hay más pescada chiquitito. Es que la hay más pescada. Ahí está. Grande. Sí. Es que hay más pescada chiquitito. No siempre está. No, hemos tenido suerte porque esta bada no se ve. Hay gente que viene a buscarla y no la encuentra. No se van a buscarla. No se van a buscarla. No se van a buscarla. No se van, uno para allá, otro para acá. Yo recién vi que hice así una cosa, pam, pam, pam. Ya la veo, no. Sí. Hay un patito. Sí. Hay una garza también ahí nadando. Me dan agua. Bueno, la garza no nada. No? No. Finta de tibio. Finta de tibio. ¡No te si salió! ¿Lo filmaste? Si lo filmo. ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Que salte arrojezcado! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajaja! ¿El pejarito amarillo el... como se llamaba? ¡Chiroca! ¡Chiroca! ¡Suscríbete al canal!